ah igualmente estamos en un nuevo vídeo esta vez de carrizo como ya lo vieron ya traemos es el carrizo doble el carrizo de siete agujeros seis enfrente y uno atrás y este y en esta ocasión pues decidí subir este vídeo ya que este esta flauta este instrumento no es no se utiliza mucho pero si es muy importante sobre todo para en ramas y bueno en fin este y haré un vídeo explicando todo aquello de las en ramas y ahora este este se puede decir que si es importante que lo tenga este aunque no lo toquen mucho aunque no ensayen mucho este para ensayarlo o lógico que todos poseen o pueden conseguir una flauta dulce es válido como para ensayar pero no es correcto y no se debe llevar la flauta dulce a una tocada en primera porque este no es tradicional no es lo correcto segunda se entona muy bajo su volumen muy bajo y se distorsiona su sonido si se puede utilizar para ensayar y todo ahora al tema del vídeo que es lo que venimos que es aprender el son que existe la cofradía del puerco con arroz muchos lo conocen está este son como cofradía pero el nombre el nombre completo es la cofradía del puerco con arroz y para que caigamos a la idea que vamos es sería éste ah 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 esa es la cofradía del puerco con arroz ya todos lo saben o lo ubican en la fe de enero cuando se da el cambio de prioste ese es el son que se maneja al cambiar del prioste cuando se llevan al santo ahora hay otro hay son dos cofradías del puerco con arroz en si esos dos conforman uno siempre se deben tocar seguido y para que caigamos a la idea ésta se maneja con el carrizo de tres agujeros carrizo normal y bueno eso ya se la saben muchos van a decir que ese es el son del anuncio si y no si porque este si es válido decir que es el anuncio pero lo correcto lo que se debe decir que ese son es el son de la cofradía del puerco con arroz son dos el primero está el que ya todos saben con el carrizo de tres y el de carrizo de de siete esos dos siempre se debe de manejar puntos y ahora para empezar bueno antes de empezar realmente con el vídeo como ya les dije este es válido nada más como para ensayar porque tiene cierta similitud obvio lógicamente y si muy mucha diferencia a la forma de tocar si se puede utilizar para enseñar ah 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 bueno sólo utilicenlo para ensayar y nunca lo lleven a las tocadas esa parte se repite dos veces en pocas palabras sería así ah ahora viene una parte similar a que lo vean sería más o menos así ah Otra vez. Y así. Esa parte, como la que aprendimos anteriormente, se repite dos veces. Lógico, ahí hay una cierta diferencia y ahorita lo van a ver cómo. Y ya. Y ahora la otra parte sí es diferente y ahora lo van a ver por qué. Ahora, como quedamos en esta parte con los primeros tres o los primeros cuatro agujeros tapados, con este haremos como cuatro pisadas, que sería más o menos así. Otra vez. Y ya para la siguiente parte sería así. Completo sería así. Otra vez. Y ya volveremos como la otra parte que aprendimos, la anterior a esa, que es el sí. Y como la anterior parte se repite dos veces. Y ahora en pocas palabras la canción completa sería más o menos así. Y ya volveremos como la otra parte que aprendimos con la otra parte que aprendimos con la otra parte que aprendimos con la otra parte. Y ahí volvería a empezar. Y ya como ya se había comentado, esta flauta, la flauta dulce, sí lo pueden utilizar. Pero solo para ensayar. porque suena muy despacio a comparación de esta porque este si te levanta, si te responde mínimo unos 3 tambores este ya este creo que ni un tambor te va a a soportar aguantar pero si sirve para este lo que es ensayar si toca muy bien que lo puedo asegurar este y si pues la verdad si como les digo toca bonito y todo para ensayar pero nunca lo lleven a las tocadas eeeh también lo pueden utilizar pronto subir el otro son de los para chicos este no se si ahí si no no les agradecer pero voy a negar el nombre de esta canción creo que es bayashando y así y este no lo tengo muy bien este pulido bien practicado pero ya cuando lo sepa bien 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 se los voy a traer y se los voy a enseñar este eeeh y como ya les dije mientras voy a enseñar con la flauta dulce pero eso si consiganse de estos carrizos también subiré como y que deben de tocar en las tocadas para que no solamente sepan tocar el carrizo sino sepan que deben de tocar y que no deben de tocar porque hasta eso como voy a ser personal si te llegan a regañar dices la gente que sabe tocar si te llega a regañar este te van a decir porque estás tocando eso o porque lo entonas así así no va estás mal y que no sé qué tanto y en fin para evitar que hagan esos problemas y a para que pasen vergüenza más que nada para evitar que no pasen vergüenza perdón haré un video explicando qué deben qué no deben tocar y cómo deben de tocar cómo no deben de tocar me refiero a el orden de los zonas pues no te voy a decir este ah este son se toca así yo lo toco mejor y que no sé no mentira yo no toco yo no soy el mejor carrecero de Chiapas de Corsa ni de México ni del mundo así que este nada más les quiero apoyar con dando la información necesaria para que se sepan defender en las tocadas y bueno hemos sido todo suscríbanse denle like compartan ya saben y es grande y y y Gracias por ver el video.